Y quiero que entre todos hagamos un breve análisis inicial de la encuesta, breve el análisis que publica hoy el diario La Prensa, creo que no hacerlo, no sería ético desde el punto de vista periodístico, donde José Raúl Molino encabeza las preferencias electorales con un, cuánto es que salió Lisbeca, lo tenemos por acá, dice, encabezó las preferencias electorales de febrero aumentando 5.7, o sea, está en 26%, en segundo lugar están empatados con 10.8 Martín Torrijos, Ricardo Lombana y Rómulo Rux. 10.8% Lombana, Torrijos y 10.2% Rómulo Rux. Exacto. Y después está Zulay Rodríguez, ¿no? Así es. Con 13.6, para ver, no, 6.7. Exacto, esa fue la, ella perdió el 7% de lo que tenía en la encuesta pasada y en esta sacó 6.7%. Después sigue José Gabriel Carrizo, con 6.5%, que subió, aumentó, y posteriormente... Está ya Maribel Gordón y Melitón, digo, Melitón Arrocha, sí, Melitón Arrocha. Esta fue una muestra que se tomó entre el 27 de febrero y el 4 de marzo. Ojo, y ninguno de los anteriores, 5.8%. Ah, ese era el punto que quería tocar René Quevedo, Ricardo Domínguez, Ana Matilde Gómez, que aquí hay una cifra importantísima. Dice que cerca del 20% de los encuestados todavía no ha decidido por quién votar. Y hay un porcentaje de personas que dicen que no votarían por ninguna de las opciones. Así es. Que ese porcentaje, ¿de cuánto es? 5.8. 5.8, no saben por qué candidato votar, y los que no saben, 19.6% era la cifra. Sí, casi 20. Sí. ¿Qué piensa René Quevedo de esta encuesta hoy, faltando menos de dos meses para las elecciones? Bueno, como toda encuesta, una fotografía en el tiempo. O sea, quizás la parte que más me llama la atención es la cantidad de personas que aún no se han decidido y pudieran, llamémoslo así, voltear la balanza hacia cualquiera de los candidatos que aparecen en el segundo lugar. Simplemente, o sea, hay que tomarla y hay que estarla midiendo de manera permanente. Las encuestas, lamentablemente, han fallado de manera miserable en las últimas elecciones. Así que, sin embargo, insisto, creo que es importante analizarlas, pero son una fotografía en el tiempo que va a ir cambiando. Ahora, yo como analista político me muero de hambre, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Yo soy técnico. Sin embargo, creo que ahora comenzaremos a verle un poquitito más de detalle a todas las propuestas de cómo van a ser estas propuestas faraónicas que están prometiendo, en cómo lo van a hacer y quizás allí eso pudiera inclinar la balanza hacia uno u otro. Siendo el desempleo, señor Quevedo, uno de los principales problemas del país en este momento, ¿usted cree que hay algún candidato realmente que ha hecho una propuesta contundente, creíble, que vaya a resolver ese problema? A ver, lamentablemente se ha venido atacando mucho o hablando mucho de la cantidad de empleos que se van a generar. Eso lo puedo decir yo, aquí, ahorita. Ahora, la economía hoy genera 22 mil nuevos empleos formales por mes. Ese es el promedio de nuevos contratos laborales de Mitradera el año pasado. O sea, nuestro problema no es de generación de empleos, es de sostener esos empleos, sostenibilidad. Aún con la caída que tuvimos a raíz de todo este tema minero, el que pasamos de 24 mil nuevos contratos laborales en septiembre a 17 mil en diciembre, todavía estamos hablando de un millón de empleos, porque un millón de nuevos empleos. El problema es que esos empleos no los sostenemos. Como punto de referencia, en el 2019, antes de la pandemia, Mitradera tramitó 378 mil nuevos contratos laborales. Sin embargo, solo se agregaron a la economía 52 mil 40 empleos, todos informales. Entonces, volvemos al tema. Nuestra crisis laboral no es de empleo, es de confianza. Al no haber inversión privada, estamos en, básicamente, nuestra economía solo genera empleo informal. Entonces, es allí donde tenemos nuestro problema. Creo que en la medida en que podamos, o sea, la clave está en quién puede generar la confianza en el clima para la inversión privada, que se traduzca en inversión privada y, en consecuencia, empleos formales sostenibles en el tiempo, ¿no? Así que, vamos a ver, o sea, yo creo que, insisto, por cantidad de empleo, insisto, ya hoy la economía genera 22 mil nuevos contratos laborales por mes. O sea, que no es un tema. Entonces, vamos a ver a futuro, digamos, en los próximos dos meses, cómo van a ser los candidatos y candidatas esas metas y ver de qué manera eso puede transmitir la confianza necesaria en el sector privado para que eso se traduzca en, valga la redundancia, inversión privada. Señor Ricardo Domínguez, ¿su análisis de esta encuesta? Sí, buenos días, Álvaro, y a todos los radioescuchas. Sí, lo que sí dice la encuesta y cualquier encuesta es que el país está totalmente dividido. Un país donde el que quede, y eso en todas las encuestas, el que gane va a ganar con una gran minoría, prácticamente con un cuarto de la población. Y así mismo va a quedar, yo creo, que en todo el resto de los puestos políticos. Entonces, es lastimoso de que ya tenemos el que gane, tiene que discutir una nueva constitución y hablar directamente de la segunda vuelta de elección, porque no puede ser que ya a menos de dos meses cualquier encuesta te dice que una gran minoría va a poner al presidente. En cuanto a estas encuestas, yo creo que ya viene la recta final y yo creo que hablando del empleo mañana miércoles va a ser un debate que se va a concentrar en la juventud, donde yo creo que hay que escuchar la propuesta de los candidatos. Nosotros confiamos en nuestro candidato Rómulo Rups, de que van a ser las mejores propuestas para la juventud, para crear empleo. Sin embargo, viene la recta final, hay que escuchar, hay que escuchar. La población tiene que ser consciente de escoger a los mejores en todos los puestos de elección y pensar bien su voto e ir a votar. Yo creo que esos indecisos van a esperar estos debates, van a esperar la última propuesta para entonces decidir por la mejor y que sea el mejor que gane. Nosotros confiamos en nuestro candidato, en nuestra alianza, en la estructura de nuestra alianza que vamos a salir a votar ese 5 de mayo y que vamos a ganar las elecciones el 5 de mayo con Rómulo y el vicepresidente José Isabel Blanco. Licenciada Matilde, ¿a qué se debe esta cierta apatía de un porcentaje importante de la población? Yo sumaría indecisos con gente que dice que no le interesa a ninguno de los candidatos, un 25% de la población. Sí, bueno, buenos días a Ricky Domínguez y reitero los saludos de antes a todos los demás que están sintonizados. Mira, uno no tiene una bolita mágica para poder interpretar y uno puede equivocarse en los análisis que hace. Lo primero es que yo no le doy 100% de credibilidad a ninguna encuesta publicada. Tengo suficientes elementos, lo viví en carne propia en las elecciones pasadas cuando aspiré a la presidencia de la República y tengo información ahora de lo que uno vive, ¿verdad?, de que en este país la ética está tan mal que son capaces de publicar en función a los números que les sale, sí, pero moviendo las fichas de acuerdo a su conveniencia a propósito del objetivo que quieren lograr, meterle miedo al electorado o a los donantes o mover el segmento o las masas de votantes hacia un candidato específico. Yo no le creo totalmente a las encuestas, no como herramienta científica. Es decir, yo creo en el instrumento, ¿verdad?, como mujer educada también con base científica desde el punto de vista de una carrera formal, uno entiende lo que es el método científico y cómo esta es una herramienta, ¿verdad?, la encuesta. Pero depende de dónde tú te paras. Si tú te paras aquí afuera de los que salen de la típica y tú preguntas cómo es el ambiente laboral de la típica, lo más probable es que todo te salga bien. Lo que quiero decir con esto es que quitando esa parte de la poca credibilidad que yo le concedo a las encuestas y de la alta duda que le concedo a propósito de los objetivos que persiguen quienes las publican, cada quien que paga su encuesta va arriba. O sea, es una cosa terrible. Tú te reúnes con gente de un partido y tienen unos datos. Te reúnes con gente de otro y les pregunta o te los encuentran en un lugar y tienen otros datos. Así que, a ciencia cierta, yo no sé. Ese segmento de población que es cierto, que siempre existe gente que se decide al final. Uno, hay gente que no contesta y no dice hasta que no tenga que votar. Hay gente que es muy reservada. Eso es un resabio de la época que vivimos en que había que esconder el voto porque la gente cuida el puesto. Bueno, y eso todavía pasa. Todavía hay gente en puestos públicos o en empresas donde saben que la cabeza de su empresa jala para un lado porque empiezan los movimientos y los apoyos y lo que saben y la gente se queda calladita porque no va a arriesgar su trabajo en el sector público y en el privado. Hay personas que de verdad se dejan llevar es por los estribillos que se escuchan en los medios. Es decir, los comunicadores sociales, los periodistas, son personas que generan opinión pública porque hay personas que no tienen opiniones propias y cuando tú los abordas, de repente, no han pensado en un tema X y se acuerdan de lo que le escucharon a Álvaro Alvarado o a Liz Veica. Hay muchas personas que repiten la emisora que sea, el canal de televisión que escuchen, lo que vieron en unas redes y ya se ha sembrado en el ideario colectivo el que todo es más de lo mismo, nadie es diferente, da lo mismo votar por cualquiera. O sea, hay muchas frases que son construidas en el ideario, no son pensadas realmente desde el fondo. Hay muchos indecisos, la gente no sabe por quién votar y eso se ha ido como calando en la psiquis. La gente, a final de cuentas, sí va a votar y lo más triste es que quienes sí estamos seguros que salen a votar son los clientes, no los electores, los clientes. Aquellas personas, una señora en estos días me explicaba que en el partido que ella está inscrita les exigen hasta que pongan la foto, que saquen la foto de su voto y yo le pregunto, pero ¿y cómo usted hace? ¿Cómo puede llevar el celular abierto al recinto? El tribunal electoral no le dice nada. Ay, mami, eso no se nota, eso uno lo lleva abierto desde que uno entra, está así y uno nada más se lo acomoda en donde sea. O sea, mira hasta dónde ha llegado la deformación que hay en el sistema. Por supuesto, donde hay educación, donde hay valores, eso no pasa, donde hay cultura cívica, esas cosas no pasan, uno respeta el voto, pero muchos partidos políticos se han ocupado de destruir la conciencia cívica del ciudadano panameño y convertir el tema electoral en un mercado persa. El rol del periodismo independiente es fundamental para la elección. Total, y de realmente abrir las mentes y poner a la gente a tratar de pensar, pero es que hay gente que le robaron la capacidad de futuro, o sea, no pueden proyectar un análisis más allá del hoy, qué como hoy, con qué vivo hoy, porque no hay posibilidades de un mañana, o sea, no hay eso, no hay ahorro, o sea, no hay nada en la vida, no hay prácticas que te permitan proyectar, o sea, no hay cosas para el futuro. Es hoy, es la inmediatez, es lo hoy, es lo ya, dame mi plata ya. Tú lo oyes, no me importa que no, no, pero es que mira, dame mi plata ya y yo resuelvo ya, entonces es doloroso, pero hay mucho de esto en la calle. Eso se traduce en esas prácticas y esos convencimientos que hacen que la gente no quiera desgastar en analizar más allá. Y por eso es que el voto es más emocional que racional en la gran masa de electores, ¿no? Bien, Ricardo Domínguez, Bellavista, ¿usted tiene, este sería su tercer periodo? Estoy en mi tercer periodo. Está en su tercer periodo, ¿va por un cuarto periodo para representante? ¿Aspira a ser representante una vez más? Sí, correcto, estamos corriendo nuevamente para representante, yo creo que este periodo fue un periodo de retos por varias razones, primero, donde tuvimos que alzar mucho alabados en el Consejo Municipal, donde estoy actualmente moderado, comienza el Consejo, por varias razones, el alcalde se olvidó de una ciudad, se olvidó del Bellavista y tuvimos que estar fiscalizando por estos ya cuatro años, casi cinco años, las acciones del alcalde, pero también donde fuimos en una pandemia donde la Junta Comunal de Bellavista se destacó por el servicio, por esa vacunación que fueron ejemplos, no solamente de la ciudad de Panamá, sino de todo el país, donde prácticamente nos dedicamos un año entero a vacunar, no solamente a los residentes de Bellavista, sino a de toda la ciudad, y venían personas hasta de Chorrera, por el orden que se llevó exclusivamente en el Sohomol, donde fue la Junta Comunal, donde el gobierno nos pidió esa ayuda para que nos ayudáramos a vacunar a toda la persona, prácticamente hace años y nos dedicamos fue a eso, ahora venimos con nuevos proyectos, venimos con nuevos retos que queremos seguir en el corregimiento, queremos, por ejemplo, transformar el barrio de Ovarrio, donde Ovarrio fue, prácticamente no pudimos hacer nada en los últimos años, por el soterramiento de cables, donde ya por fin, ya están terminando, ya vemos que están quitando todos los cables, y donde entonces podemos hacer una intervención urbana que se la merece ese barrio, tipo Vía Argentina, donde vemos que ya es un éxito la Vía Argentina, la Vía Argentina, primero que fue uno de los lugares que primero se recuperó económicamente después de la pandemia, y eso es debido a la intervención urbana que se hizo en esa área. Pero también yo creo que debemos pensar, no solamente, y lo dije en el segmento anterior, donde vamos a tener un país políticamente dividido, donde tenemos que saber al tener un presidente donde no va a tener la gran mayoría, necesitamos tener personas con trayectoria en la asamblea, con personas trayectorias en las juntas comunales, personas con trayectoria en las alcaldías, donde vayan a hacer el trabajo y donde seamos fiscalizadores de lo que va a ser, no personas que se puedan vender a un partido, al partido gobernante, porque al final necesitamos ser fiscalizadores de todo el trabajo. Señor Domínguez, ustedes tienen consejo hoy, ¿quién está dirigiendo el consejo municipal? ¿Quién está dirigiendo la alcaldía? Porque hasta donde tengo entendido, el señor Fábrega parece que anda en campaña para la reelección, porque digo parece porque, no sé, está invisible, no se le ve, pero ¿quién está dirigiendo la alcaldía y el consejo? Porque Yudimiana renunció a su cargo, pero uno no renuncia a un cargo de elección, pero bueno, ella no está. Mira, es lastimoso que en todo el año el alcalde no se ha aparecido por el consejo municipal. Por ejemplo, hoy nosotros tenemos a los residentes del PH Cristal, el PH que tiene el problema de un apartamento... De la señora Magrata. De la señora Magrata. De la señora Magrata, de demolido. Correcto, va a estar la señora Magrata aquí. Es una tragedia, eso es una tragedia. Totalmente, y va a estar exponiendo su punto, y el lastimoso es que el alcalde nunca viene, entonces nadie los escucha. Entonces, a lo mismo, nosotros todos los martes estamos hablando de algún problema que estamos viendo dentro de nuestro corregimiento o dentro de la ciudad, y aquí no viene nadie del municipio. La única que viene todos los días es el tesorero y la directora de obras y construcciones. Sin embargo, ni el secretario general, ni el delegado, ni el alcalde, no hay vicealcalde, entonces está prácticamente... Y la cefalía. Y a quién le corresponde... Nadie nos escucha. Y la directora de obras y construcciones no es a ellos a quienes les corresponde ya dar la orden para la demolición. Sí, el problema es que la orden está. El problema es que el alcalde tiene que poner los recursos para que esa demolición se... Entonces, hoy viene la señora Magrath con varios vecinos, vamos a exponer el punto, vamos a pedirle a la Comisión de Vivienda que vayamos al sitio para que vean lo que está sufriendo este edificio, y ojalá entonces el alcalde entienda, a través de la Comisión de Vivienda, de que hay que resolver este problema lo antes posible, antes de lo que va... No sé si están esperando que ese edificio se venga abajo. Es lo que pareciera. Ricky, y la señora, el vecino de arriba, que es el que le causó todo el problema, nunca ha sido citado ni convocado a nada. ¿Quién es el dueño de ese apartamento? Eso tenía un problema legal donde tenían... Estaban en los juzgados, etcétera, sin embargo... ¿Es verdad o no que era de un diputado? Un político. ¿Es verdad que era un diputado en su momento y que es un político? Lo que entiendo yo es que era el suplente de un diputado. Era un diputado suplente. Ya sé, el suplente de Barría. Eso decía. Ya me acuerdo, recuerdo que eso decía. Ajá, ajá. No, hombre, que esa lucha... No, tú hiciste por eso, seguro, pero es lo que siempre se ha escuchado. Esa señora necesita todo el respaldo de ese consejo y tuyo como representante, porque esa señora es una adulta mayor y ese es el segmento de la población más vulnerable. El desaparecido Monseñor Marcos Gregorio Magrable. Pero ella, como adulta mayor, necesita el acompañamiento, Enrique y Domínguez, de verdad te lo digo. Las personas adultas mayores necesitan que el Estado implemente todos los mecanismos para acompañar. Es como cuando uno es un niño. Es la misma cosa. El Estado tiene que ayudar a acompañar en los procesos, porque es como si el mundo se te viniera encima, porque cuando ya tú tienes 70, 80 años, tus luchas, tú sientes que eso es como cuesta arriba. De verdad que yo no sé ni cómo se puede. Y de acuerdo contigo, Ana Martínez, por eso es que durante todos estos años hemos estado acompañándola a través de la abogada de la Junta Comunal. Ah, qué bueno eso. La hemos acompañado ya en Defensoría del Pueblo, hemos ido con ella. Ahora pedimos la cortesía de sala para que vinieran acá a exponer eso también acá al Consejo Municipal, para que la Comisión de Vivienda vaya al sitio a ver lo que está pasando directamente, porque una cosa es escucharlo y verlo en fotografía, otra cosa es verlo directamente en el edificio. Entonces esperemos que hoy acepten esa invitación a la Comisión de Vivienda y que vayamos más tarde a la próxima semana a ver esto en sitio. Ricardo, el caso de calle Uruguay y todo ese sector, ¿cómo hacemos para revitalizar ese lugar que pareciera que ha muerto? Mira, yo creo que este lugar, después de la construcción lastimosamente, después vino el... Cuando estaba comenzando a reactivarse nuevamente, cayó la pandemia y de nuevo comienza a bajar. Sin embargo, ya hemos visto algunos restaurantes y bares que están abriendo en el lugar y han sido... Son totalmente un éxito. Por ejemplo, ahí está el restaurante Marque, está Gaucho, que sobrevivieron a la construcción y están ahí y son un éxito. Pero ellos no se quejan de la reducción de movilidad que hay en el área. De verdad, yo todavía no entiendo esas transformaciones urbanas que implican... Que existe para desplazarse en dos vías y quedan en una o en una vía y queda reducida. No hay estacionamiento. No hay estacionamiento. ¿Cómo puede un local comercial sobrevivir sin estacionamiento? Esa parte es complicada. Mira, lo que pasa es que en todo espacio público, lo vemos en otras ciudades, donde uno quiera que las personas caminen, que vayan al restaurante caminando, etc. Tienes que reducir los carriles para reducir también la velocidad. Calle Uruguay era un lugar que era un short cut prácticamente de Avenida Balboa hacia Calle 50. Sin embargo, la vía natural es agarrar a Federico Vélez y agarrar a Calle 50. Pero cuando tú quieres una renovación urbana, el que entra a Calle Uruguay es porque va o que vive en el lugar o que va para un restaurante o un comercio, solamente entran esas personas. Estacionamientos hay. Ahora mismo hay un lote que tiene alrededor de 300 estacionamientos en Cahiruay, donde en el futuro van a construir un edificio donde va a tener, además, miles de estacionamientos. Está el área, muchos bancos que están dispuestos a dar su estacionamiento en las horas nocturnas cuando no se están utilizando pagados por los restaurantes. O sea, sí existe, aparte de la cantidad de hoteles y habitaciones que hay. Lo que no puede volver a pasar en Calle Uruguay es que se vuelva el desorden que había antes en la Calle Uruguay, donde era discoteca, la prostitución, etcétera, etcétera. Todo eso ya quedó controlado. Todo eso ya está controlado. Eso hoy día... Y el ruido, porque también entiendo que los residentes, porque lo malo es que las ciudades se van transformando, pero no hay como una integralidad, ¿no? O sea, áreas que son residenciales quedan de repente todas convertidas en comerciales y se mezcla la cosa. Yo sé que había mucha protesta por el tema del ruido. Eso ha bajado enormemente en el lugar ya... Pero vuelvo y repito, porque no hay discotecas en el lugar. Solamente hay una que a veces hace eventos, que lo alquilan para eventos, y hay días que se sale del ruido y automáticamente la policía está en eso. Y entonces, hoy día también se está discutiendo en la Asamblea la nueva ley del ruido, a la cual esa ley la está llevando... Juan Diego. Juan Diego. Y nos ha invitado a nosotros a participar en el primer debate para... En el primer debate, porque esa ley pasó, después no la sancionó el presidente, y ahora nuevamente está en la Asamblea. Y nosotros hemos ido, como representantes, a aportar nuestras ideas, donde estamos diciendo que sí, la ley es buena, sin embargo, las leyes ya existen. Lo que falta es personas que las fiscalicen. Y ahí es donde nosotros entramos, que el municipio se ha olvidado de esto. ¿En qué sentido? Porque el municipio tiene la potestad, sin embargo, no tiene los inspectores nocturnos que debe tener para que hagan cumplir las normas. Y el tema del ruido no es competencia también del Ministerio de Salud. Es del Ministerio de Salud, sin embargo, en el periodo pasado hubo un convenio entre el Ministerio de Salud y el municipio de Panamá, donde también se le autoriza y se preparó a los inspectores para que el municipio de Panamá pudiera regular dentro de la ciudad. ¿Qué pasaba? El Ministerio de Salud solamente tenía a una persona a nivel nacional que era el que... Qué locura. Qué locura. Entonces, así no se puede. Y además estamos en la ley, si se está poniendo de que la policía, al final, no hay inspectores, ok, pero la policía está en todos lados. En todas partes. Y que el informe de la policía sirva para que el municipio pueda multar y hasta cerrar o quitarle un permiso nocturno a un bar con ese informe que haga la policía. Con el informe de la policía. Don Ricardo, estaba... Sí. No, quería conversarle sobre algunas adecuaciones que estoy viendo que el Ministerio de Obras Públicas está desarrollando en algunas calles. Me gustaría que conversaras sobre eso y qué ocurrió con el tema del Parque Urraca. Ok. Sí, estaban haciendo unas transformaciones. Hoy día están trabajando en la fericobo. La verdad es que ha sido bastante lento. Nosotros nos reunimos con el Ministerio de Obras Públicas y van a arreglar todo el área del barrio Bellavista, lo que es calle 42, 43, 44, 45, todo el área del Parque Urraca, donde van a cambiar todas las tuberías del área que... Un área que se inundaba bastante, la calle 43, 44, perdón, de vecinos sufrieron todos los inviernos. Gracias a Dios viene tarde, pero bueno, mejor tarde que nunca. Y ojalá aceleren este proceso para que... para que no lleguemos al invierno inundándonos nuevamente. El Parque Urraca, lastimosamente, desde el primer año de esta administración municipal, cuando nos opusimos a la consulta que se iba a hacer para el proyecto de la playa, el alcalde automáticamente nos quitó la administración del Parque Urraca y vemos cómo el parque ha decaído. Ha decaído muchísimo. Un Parque Urraca que es... La Junta Comunal de Bellavista fue la que propuso el proyecto donde dinero de la centralización que le tocaba a la Junta Comunal de Bellavista, la comunidad propuso ese proyecto de que se renovara ese parque y el exalcalde Blandón pone el dinero restante por parte del municipio, lo licita y se renovó. Nos dio el exalcalde Blandón la administración a la Junta Comunal de Bellavista. Lo estamos llevando perfectamente, pero solamente por decisiones políticas viene y nos quitan en la administración. Cuando la comunidad del área está exigiendo al alcalde de que nos devuelvan ese parque... Señor Domínguez, ¿cuál ha sido el principal logro del señor Fábrega? Si usted... No sé si de aquí a las 8 de la noche puede mencionarme uno. ¿Qué ha mejorado? Bueno, mejorado para su partido, elevar la planilla. Elevar la planilla del municipio. El gran logro del señor Fábrega que aspira a reelegirse a la alcaldía del distrito. ¿Alguna mejora? ¿Algún proyecto destacado? Nada. Bueno, es que él quería un proyecto macro... Las playas. Renovar los espacios públicos, las aceras, hacer estos proyectos. No, no, mira cómo quedó Villarentina. Bueno, Villarentina es un éxito hoy día. Lo que pasa es que hay que seguir. Esto es como un rompecabezas. Tú tienes que seguir armando la ciudad y hacerla caminable para los turistas. O sea, Villavista, por ejemplo, tiene más del 50% de las habitaciones premium de Panamá, donde todo el mundo tiene que bajarse, caminar, y es lo que ven. En la basura nunca se metió tampoco, en la recolección de la basura. En pandemia estuvo ausente. Nosotros le decíamos, alcalde, ayude a la Junta Comunitaria, porque la Junta Comunitaria estaba gastando. No, 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 no quiero hacer esto. Y se olvidó de esto. Entonces, yo creo que, es más, yo creo que si la población hubiera estado a favor de la playa, él se hubiera ido en contra. Él como que le gustan los conflictos con la persona. Bueno, Ricardo, gracias por estar con nosotros. Nos volvemos a encontrar en otra entrevista, ya más cerca del 5 de mayo, para seguir conversando un poco sobre sus propuestas como candidato a representante. Él es un representante muy presente. Eso sí es verdad. Siempre ha estado activo, presente. Muy, muy presente. La gente en Bellavista, yo siento que un representante tiene que ser accesible y tiene que ser transparente. Eso es lo principal. Y el trabajo entre un representante y el diputado es importante. O sea, yo me acuerdo y no es porque está Ana Matilde, pero Ana Matilde en el periodo que yo era representante y día nos llamaba a Ricky, ¿qué ley necesitas para qué? Bueno, y tú sabes un gran logro que tuvimos y lo tuvimos con la red urbana y fue que poder llevar a la ley de descentralización la consulta ciudadana vinculante. Eso fue un logro importantísimo. Porque antes la gente hablaba y era por gusto. Y eso es importante, la comunicación del diputado con el representante para nosotros, para decirle los problemas al diputado y el diputado para que lo transforme en ley de la República para que ayude al final a la comunidad de nuestro corregimiento, de nuestra ciudad y del país. Así es.